Yo no pago ese precio por ese carro. Yo no pago eso. Estoy contento con el carro, uno de los más exclusivos del parque. ¿Qué te parecen los precios del carro? Los precios todavía siguen siendo un poco elevados, pero bueno, uno siempre hace un esfuerzo para tratar de andar en algo para la familia. ¿Qué te parecen los precios? Otras personas que no tenían la posibilidad de tener un carro, hoy en día pueden adquirirla de esta manera. Y creo que también el mercado de los precios alterados que hay en la calle, creo que va a beneficiar un poco, tú sabes, a otras personas que no tienen esa cantidad de dinero, poderse comprar un carro. Tenemos esperanza en eso, que el gobierno lo revise y que se le pueda dar una mejor oferta a la población. ¡Vio! No. ¡Vio! ¡Vio! Gracias por ver el video.